¡Muy buenas a todos, Carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo Hablando de... Y creo que es uno de los Hablando de más cortitos que vamos a tener o que tenemos por ahora en este canal. Se trata de la saga Wismaster, pero es una saga que tiene muy poquita cosa, sin contar las películas, me refiero a parte de las películas, tiene muy poquita cosa. Y bueno, pues ya que estamos, pues vamos a comentar un poco lo que rodea esta saga y poco más, lo que son las películas y si existe algo más, que bueno, eso lo veréis ahora en el vídeo. Así que vamos con este Hablando de Wismaster. ¡Comenzamos! Vamos a repasar todo lo que existe sobre la saga de Wismaster, aunque la verdad es que hay poquito. Wismaster es del año 1997, fue la primera película de la saga del género Fantasía Slasher y fue dirigida por Robert Kurzman. Esta película fue producida por Wes Craven y es la única película de esta saga que él produce. Su trama se refiere a un yin, un genio malvado que concede deseos y que es liberado de una joya y busca capturar el alma de la mujer que lo descubrió, abriendo así un portal y liberando a sus compañeros yin para que habiten y esclavicen a la tierra. La película está protagonizada por Andrew Diboff como The Yin y Tammy Lauren. También fue seguida por tres secuelas, Wismaster 2 Evil Never Dies, Wismaster 3 Beyond the Gates of Hell y Wismaster The Prophecy Fulfill It. Wismaster es conocida por presentar a muchos actores de películas de terror populares. Por ejemplo, tenemos a Robert Englund, que interpretó a un coleccionista de antigüedades, y a Kane Hodder, que fue Jason en algunas películas y también es Victor Crowley, interpretó a un guardia de seguridad. También aparece en la película Tony Todd, The Candyman, Ted Raimi, también The Candyman, Darkman, Evil Dead 2 y Hermie of Darkness, Rico Ross, The Aliens, Joseph Pilato, The Day of the Dead, Reggie Bannister y la voz de Angus Scream, Jenny O'Hara, del posterior débil, el hijo de Jack Lemmon, Chris Lemmon, The Just Before Dawn, y George Buck Flower, que a menudo se usaba en pequeñas partes en varias películas de terror de los 80 y principios del 90, a menudo dirigidas por John Carpenter. También apareció Berne Troyer, que más tarde se convertiría en Mini-Yo, en Austin Powers, y era el que hacía The Wishmaster más pequeño cuando escapa por primera vez de su prisión de gemas. También aparece una estatua de Pazuzu, una personificación de la figura demoníaca que poseía al personaje de Linda Blair en El Exorcista. Esto se puede ver en la sala de colección de Beaumont y en exhibición durante la escena de la fiesta donde ataca a algunos de los invitados, aunque no se hace una referencia formal a él. También se puede escuchar una referencia velada a Chulu Mitos, en el encantamiento utilizado para encarcelar a los Gin. Las palabras Nip Shugurat, una cuchara de Shugugurat. El artista de maquillaje Tom Sabini también aparece en un cameo como cliente de la farmacia cuando muere el personaje de Reggie Bannister. Muchos miembros del equipo, incluido el director Robert Kuzman, que fue un hombre asesinado en el piano, también tuvieron muchos cameos en esta película. Wismaster recibió un lanzamiento con un presupuesto estimado de 5 millones y su total interno bruto fue de 15 en Estados Unidos durante su primer fin de semana en los cines. Wismaster ganó 6 millones en Estados Unidos colocándolo en tercer lugar en la taquilla detrás de In-N-Out, que debutó en primer lugar, y The Game, que estuvo en segundo lugar durante su segunda semana. Wismaster 2, Evil Never Dies, es una película slasher del 99 hecha para televisión y una secuela de la película Wismaster del 97. La película se estrenó en televisión el 12 de marzo del 99 y se lanzó en DVD el 17 de agosto de ese mismo año. Fue escrita y dirigida por Jack Solder y protagonizada por Holly Fields, Chris Webber, Andrew Deboff, Vito Rouginis, Paul Johan Hanson y Bokim Woodbine. La película recibió principalmente críticas negativas. En Routen, de hecho, tiene un índice de aprobación del 10% de 10 críticas. Una mujer resulta herida en el tiroteo que se produce en un atraco de una galería de arte. Logra salvar su vida gracias a una piedra preciosa que encierra en su interior al monstruo Jim. En libertad, el extraño ser adquiere forma humana y va absorbiendo a las almas de todos los que le rodean. Una terrorífica pesadilla hecha realidad. Wismaster 3, más allá de las puertas del infierno, es conocida como Wismaster 3 también, en Demonio de la Piedra, en el Reino Unido, y es del año 2001. Es una película de fantasía y slasher dirigida por Chris Ángel y protagonizada por Jason Connery y a J. Cook. Es la tercera entrega de la serie Wismaster y fue la segunda secuela directa a vídeo de la franquicia, que se filmó en Winnipeg, Manitoba, Canadá, lo mismo que Curse y Cult. Fotoalizada por Jason Connery, a J. Cook, Tobias Mellor, John Novak, Louis Gaze y Daniel Evangelista. En Routen, la película tiene cuatro críticas y todas son negativas. La piedra del demonio, un descubrimiento arqueológico del antiguo Islam, mantiene atrapado en su interior al demonio Jinn, pero cuando una joven y brillante universitaria, Diana, desvela el secreto del ojo de Dios, libera también inesperadamente al demonio. Ahora, lo único que separa al mundo de su destrucción total son los tres deseos de Diana. ¿Podrá descubrir el modo de tener al Jinn antes de que mate a sus amigos y acabe con nuestro universo? Y vamos con la cuarta y última. Esta es Wishmaster la profecía cumplida, película canadiense del 2002 del género fantasía y slasher, dirigida por Chris Ángel y protagonizada por Michael Trucco, Tara Spencer-Nyme, Jason Thompson, Victor Webster, Kimberly Hoogie y John Novak, que es la cuarta y última entrega de la serie Wishmaster. La película fue filmada consecutivamente con su predecesora, Wishmaster 3, Billion the Gates of Hell, con solo un fin de semana de separación entre las dos. Ambas películas fueron filmadas en Winnipeg, Manitoba, Canadá, en una escena en la que los Jinn demuestran a Lisa una ilusión del paraíso. Están atrapados en el estanque en el parque Asiniboine, un lugar notable para la ciudad. El Asiniboine Park Pavilion se puede ver justo encima de la línea de árboles en el fondo de la escena. En Rotten Tomatoes, la película tiene un índice de aprobación del 20% basado en 5 críticas. Tras un accidente de tráfico que deja a Sam inválido, la relación de Lisa y Sam empieza a desmoronarse. El abogado de la pareja, Stephen Verdell, enamorado de Lisa desde hace tiempo, ve su oportunidad y, como muestra de su amor, le regala una pequeña caja antigua que accidentalmente Lisa deja caer al suelo. El golpe hace que surja la piedra del fuego secreto que despierta al Jinn, un genio demoníaco cuyo único propósito es liberar a sus hermanos de las profundidades del infierno. El Wishmaster acaba de encontrar una nueva y bella víctima a quien concederá tres deseos, dejando a su paso un rastro de terror y de sangre. Este vídeo, lamentablemente, va a ser bastante corto. No existen videojuegos de la franquicia, no he visto la existencia ni de cómics ni de libros. Y en cuanto a merchandising, lo que he encontrado es merchandising fan, es decir, gente que crea camisetas, tazas y demás, y que se pueden encontrar en Redbubble. Así que... creo que aquí termina la historia de Wishmaster. Y hasta aquí llegamos hoy. Este ha sido el hablando de sobre Wishmaster. Como habéis podido comprobar, de verdad que si me he saltado algo me lo podéis dejar en comentarios porque salvo las cuatro películas que sé que existen, he estado buscando y buscando y no he encontrado ni cómics, ni figuras, ni videojuegos, nada que pueda añadirse a esta saga. Salvo estas cuatro películas originales que algunas de ellas pasaron sin pena ni gloria por televisión directamente. Así que, no sé, si vosotros conocéis la existencia de algo más de material sobre Wishmaster, me lo decís en comentarios y perfecto. Yo es lo único que he encontrado. Muchas gracias por ver este video, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Dale a like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Gracias!